Dos cafés, dos butacas, cómodas, y la gente abarrotando el lugar. Es fantástico estar montándonos un mundo para los dos. Y una historia distinta, un amor diferente, solos los dos rodeados de gente, solos los dos. Y una historia distinta, un amor frente a frente, un paraíso inventado en la mente del corazón. Y volamos por el cielo desde el suelo del local. Y las mesas y las sillas son las nubes, y los vasos son estrellas, y la lámpara es el sol. Y el valladán, tú y yo. Y una historia distinta, un amor diferente, solos los dos rodeados de gente. Solos los dos. Solos los rodeados de gente. Solos los rodeados de gente. marrón glacé. Pero sé que no lo puedo probar, claro. Pero un día yo le voy a poner punto final a toda esta mentira. Ojalá termináramos con la mentira, Vanessa. Y aceptar a lo que me gusta. ¿Ha ido a Argentina o no? Sí, bueno, tú sabes que hay mucho trabajo, pero volver a hacer por ahí. Sí, sí. Felicito. Felicito. Bueno, uno conversa con tus colegas, ¿ya? Es Rodrigo, es un amigo que no hace mucho tiempo. No importa, no importa. Ven que te presento a mis amigos. Él es Jorge, un amigo de Teresa. ¿Y es seguro, seguro que se van a casar? Bueno, sí. ¿Quiere que le cuente? ¿Seguro, seguro? No. ¿Y sabes qué? Porque tuvieron un problema. ¿Sí? Claro. Al papá de la Daisy no le gustó el novio precisamente. ¿Y qué quiere decir que ella necesita autorización familiar para casarse? Pero, madame, si es una criatura, es una niñita, usted la viera, es una criatura. Una criatura que Waldo engatusó quién sabe cómo. Qué viejo más sátiro. Sátiro, ¿no es cierto? Sí es un sátiro. Pero no importa, madame, porque yo voy a ir personalmente a la casa de esa niñita a hablar con el papá para que sepa lo tontita que es su hija. ¿No es cierto? Que eres buena persona, no queda. Mi eximara, del primer minuto que te di, yo tengo que decirte que estoy loco por ti. Erika, yo te quiero. Te quiero. Lucho, las cosas no siempre son como... Nunca son como un las ve, como un las cree, como un las siento o las piensa. Siempre son como el resto. Quieren que uno las vea. Pero yo sé muy bien qué tipo de padre eres. Y es demasiado tarde para que te preocupes conmigo. Bueno, la mujer que vino contigo estaba con una amiga hablando de una apuesta. ¿Una apuesta? A ver, cuéntame más. Mira, no la entendí muy bien, ¿eh? Pero sí sé que la mujer que vino contigo ganó y la otra perdió. ¿Sí? Parece que se trataba que no te iban a reconocer como garzón. Tu hermano pensó que lo habían invitado a una fiesta. Tiene un circo donde debería estar. Una cosa en ti no me encuentras cara de payaso, ¿verdad? Tengo cara de payaso, ¿verdad? Se ven lindos juntos, ¿no? Hacen tan lindas parejas. Se adoran. Vanesa siempre ha sido muy enrollada en sus sentimientos. En una de ellas, pelea con el doctor para iniciar un nuevo romance. Si sabes algo, dilo claramente. O quédate callada, Chela. Ricardo, que ya no llegó a la casa. ¡Milagro, milagro! Dejaron venir a la andrea. Hola. Hola. A ver, mi hijita, usted abrígese. Está muy desabrigada y el sol entra y sale, entra y sale. Sí, pero ese calor igual. No me había venido una corriente de aire. Oye, tú. Mucho cuidado con las tonterías que le pueden hacer a Costa. Oye, ¿tú eres la que hace las tonterías y soy yo la que paga el pato? ¿Por qué me estás diciendo eso tú? Dime una cosa. ¿Quién es la que anda escribiendo papelitos por ahí? No contesta nadie. Tiene que esperar porque mi papá está en mi casa. ¿Aló, Hernán? Con Closy. Viene llegando. Ay, hombre, si no va a haber ningún garzón hasta las seis y media, siete. Yo la he hecho a tiempo. No le voy a quitar los ojos encima, Catete. Oye, Leonard, anda por ahí. Llámala, por favor. Tí, ya que más estáis. ¡Hasta incluso! Tí. Tí, ya que más estáis. Tí, ya que más estáis. Tí, ya que más estás Tí, ya que más estáis. ¡Gracias! Lo siento por ti, darling La próxima la gano yo Tengo que pensar, ¿quién me voy a comprar con esa plata? Fíjate ¿Y yo? Que pensaba que la vida en Santiago estaba tan aburrida como siempre Ah, bien, bien, bien Bueno, chao Ah, y el lunes voy al almuerzo con ustedes Ya, de todas maneras Sí, el lunes a las 1.01 No, entre 1, 1.30, depende de la hora que me desocupe el marrón de C Bueno, de acuerdo, entonces Chao No se te olvide la chequera linda Cuéntame, ¿cómo te fue en el asiento trasero de mi auto? Cuéntame Te juro, te juro que Fue una locura, no nos podíamos ni separar, si era atroz, no se divertió No sé que nos va a hacer regio A ver, al principio que el auto es tan chico que después yo estaba con unos calambres aquí Véjate, lucho con unas pinas largas Con la gana de 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 la gana ¿Como para juntarse en otro lado? Ah, no, ya La verdad es que nos despedí Andrea, no puedes ser tan tonta Mira, yo se lo prometí a mi papá Y yo tampoco quiero perjudicar a Lucho, pues Entonces tú no lo quieres, Andréita O sea, pero... Otra vez lo vi de Estiva Moso Te juro que estuvo a punto de comerme Te amo, ¿no? Se lo prometí además Barwon No se pepe ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Ya Lucho! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te escuché! ¿Te gusta? ¿Está bien? Sí, sí. Mira, Lucho, la idea es hacer de Marrón Glacé una especie de discoteca para los cabros de cuarto medio, nada más. Bueno, esa música es la que se escucha en todas las discotecas de este país. En realidad no sé. No tengo mucho tiempo de salir a bailar por ahí. No tienes ganas. Porque la barria estaría dispuesta a llegarte a cualquier parte. Lo que es yo con la Andrea parece que todo se acabó. La cartera de Grace. Oye, un día se te... ¿Yo pensaba ir a hablar contigo, Néstor? No, yo voy a hablar primero, señorita Eita. Escúchame bien, no se puede andar por el mundo así sin tener un poquito de respeto por las demás personas. Por favor, Néstor, yo te puedo explicar todo. No, si yo sé que todo se puede explicar. Por supuesto que todo se puede explicar. Así que al final ganó su opuesta, ¿eh? Por favor, Néstor, no es lo que tú te imaginas, ¿ya? No, no es lo que me imagino. No tengo nada que imaginarme. Sé perfectamente bien que usted y sus amigas me usaron por una apuesta. ¿Verdad? Claro que... no habrían podido jugar conmigo si yo no fuera tan idiota. Y como... usted sabe perfectamente bien lo que yo siento por usted, entonces... claro, pudo enredarme, ¿no? Néstor, yo tengo que reconocer que... que esto fue una torpeza mía, ¿ya? Pero tú no tienes por qué sentirte herido. ¿Herido? No solo me siento herido, señorita Erika. También me siento humillado, me siento arruinado. ¿Usted cree que yo voy a mi casa, a oro, clóset, y saco un terno y digo... ¡Ay! Me voy a poner este en esta ocasión. Me tuve que comprar un terno que me costó un ojo de la cara. Y un par de zapatos que me costó el otro. ¿Sabe para qué? Para que usted no se avergonzara de mí. Erika, no sé dónde tengo la cabeza. Bueno, en realidad sé dónde la tengo. Espera, no me interrumpió nada. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Bueno, Néstor, yo... Yo estoy dispuesta a pagarle todos los gastos que usted haya hecho para comprarse el terno y los zapatos y... ¿Por qué me tomó usted? Realmente, ¿por qué me tomó, señorita Erika? ¿Qué se cree? Habría sido súper, hiper rico si no hubiéramos quedado todos el día afuera. Sí, pero yo soy un hombre casado, rica. Tengo obligaciones. Ok, ok, ok. Pero otro día salimos a dar una vuelta en moto. Mucho más larga, mucho más grande, mucho más rica, mucho más bonito. Sí, sí, te digo, sí. Es una fatalidad. Mi vida afuera, todos los hombres, buenas personas, son casados. Y los sinvergüenza, esos sí que son solteros. ¿Quieres los metales, señorita Erika? Que me gustan los ojos. No, a mí no me gustan los ojos. Gracias. ¿El doctor se va a quedar a almorzar, señora? Ay, cóstate, ¿te quedas a la mesa con nosotros? No, no se va a poder quedar. Mamá tiene una reunión de negocio. Bueno, mira, yo pensé que tú no me escuchabas cuando te hablabas. Espera que viene. ¿Costia? ¿Tú tienes primo? No, no tengo solamente prima. ¿Por qué? No. Hola. Mira, no me vengas con el cuento ese que tu única intención era acompañarme a las fiestas. Oye, no estoy hablando de ningún cuento. Yo no vengo con ningún cuento, perdóneme. ¿Tú querías tener una aventura conmigo, sí o no? ¿Y si fuera así, qué, qué? Bueno, que si es así, hablemos las verdades enteras, por Néstor. No hablemos las verdades, por favor. No, pero que hablemos las verdades. Mira, tú estás enojado conmigo, por si tú gastaste plata en comprarte ropa, porque tú pensabas pasar una noche muy entretenida conmigo y no te resultó. Sí, señor, eso fue lo que pasó. ¿Tú estás hablando de la verdad en la cuestión novencia? Mira, Lector, tú eres famoso en el marrón glaseo por tus bromas y ahora fíjate que el perla no soporta que le hagan una broma a él. No, señorita, pero es que hay broma y hay broma. Discúlpeme. Mira, Néstor, yo ya te pedí disculpas, te reitero, te pido disculpas por lo que pasó. Pero si tú no quieres recibir una compensación económica de mi parte, yo no tengo nada más que hablar contigo. Y con eso estaríamos terminando todo, ¿verdad? Mira, Néstor, yo no quiero que tú te enojes conmigo por una tontería. Yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para que tú cambies esa impresión que tienes de mí. Ay, no sé, ya habrá una oportunidad más adelante. Claro. Bueno, cuando necesite divertirse de nuevo, llámeme. Usted sabe dónde encontrarme. Es cosa de que me avisen. Pero usted no sabe lo que se está perdiendo, señorita Erika. Ni se lo imagina. ¿Trajiste pan? Ay, se me olvidó. Yo no sé en qué andas pensando. Lo que pasa es que estos últimos días hemos tenido un trabajo de loco en el marrón glacé, mi amor. Tú no me has llevado nunca, ¿ah? Un día de esos, cuando no haya nadie, te voy a llevar. Ay, qué felicidad. Me vas a llevar a un restaurante cuando no haya nadie. Qué rico. ¿Quieres los tallarines con salsa o con mantequilla? Oye, ¿tallarines otra vez? Esto no es el marrón glacé, Lolo, ni tampoco la casa de tu mamá, donde te servían sesos de canario. No, además yo me quiero lavar el pelo y tengo que sacar a pasar a la guagua. ¿Tallarines con salsa o con mantequilla, ah? No, crudos, crudos mejor, pues así trabajas menos, ¿ah? Anderita, te voy a tener que echar a las cinco, mi amor. No quiero que caigas en la tentación. La tentación, me suena eso. ¿Quién habrá puesto de moda este asunto de las personas? Hermanita Bania, parece, ¿no? Oye, no empecemos, por favor, ¿ya? Pierre mandó gazpacho también, señora. ¿Y qué es eso? Una sopa fría. Oye, ¿te das cuenta? Una fortuna gastan la educación de estas niñitas y mira, no salen del arroz con papas, papas con arroz, arroz con arroz. Permiso, señora. Ah, antes que se me olvide, invité a Octavio para que trabajemos juntos en la piscina. Tú no tienes remedio, Bania, ¿ah? Permiso. Oye, ¿por qué lo odia tanto? No estoy tan segura de que lo odie. Ah, se me quedó prendido el cáliz. Bueno, yo te espero, Marrón Graciela. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Eh, dime, tú no tienes familiares, que nunca te viene a ver nadie, ¿eh? No. No. Ah. Pero tienes papá, ¿no? Es como si uno lo tuviera. Perdóname, pero eso no puede ser, hijo, porque uno tiene algo o no lo tiene. Yo, yo no tengo padre, porque mi padre murió. Y si tu padre vive, ay, tú tienes padre. Bueno, no sé, no es lo que yo quería decirle. ¿Y tu madre? Ella murió. Oh, lo lamento, hijo, lo lamento. Pero tu padre vive en Santiago, ¿no? Eh, ¿sabes que voy atrasado? Disculpe. Permiso. Oye, si se te pasó el amurramiento, te puedo traer comida para que almuerces. No tengo hambre. Oye, ¿me puedes decir por qué el diablo fue el ataque ahora? Ay, tontera mía, tontera mía, Chelita, ¿ya? Mira, si no estás enamorada de Costia, no te cases. No es eso, Chela. No es eso, ¿ah? Pero te falta solamente escribir Octavio en las paredes. Mira, no me di cuenta. No te diste cuenta. Y no te parece raro que nunca escribas Costia en las paredes. Oye, tú no entiendes nada de nada, Chela. Claro que no entiendo. Pues nadie entiende nada aquí. Que estás enamorada de Octavio y te vas a casar con Costia. ¿Sabes qué? Le de esa revista tranquilita. Y a mí, por favor, déjame en paz. ¿Quieres? Bueno, por lo menos tu papá dejó que me sentara a la mesa. Es que le gustó el vino que le trajiste. Oye, tu papá dijo que iba a hacer un ponche con ese vino. Pero con ese vino, dice, un vino francés que vale una fortuna. Ay, es que mi papá es como mi ignorantón para algunas cosas, pues, Waldo. Es cierto que él no te habló durante todo el almuerzo, pero por lo menos te recibe en la casa. No, ese paso, no sé cuándo le voy a decir que quiero pasarme contigo. La Elvirita, mi hermana mayor, dijo que no iba a echar una ayudadita. ¿Ese perrito va a hacer un problema en el departamento? Ah, no. Johnny Muerta me separó el Luqui. Ay, ni de usted, pues, Waldo. Señora, señora, quiero hablar con usted. No tenemos nada de qué hablar. Yo creo que sí. Quería pedirle disculpas por la situación tan molesta en la que puso a Andrea. Yo sé que usted y su marido tienen que haberse ofendido mucho, al saber toda la verdad. Fue horrible, pues, Lucho. La mentira fue lo peor. ¿Sabes qué? La mentira y todo lo que hice, lo hice por amor. Por lo tanto, sí, señora, que hablé con la señora Clos y le prometí que nunca más iba a volver a ver a Andrea. Es una lástima, Lucho, que las cosas no se dan siempre como uno quiere, ¿no? Chaito. ¿Tienes un casamiento? No. ¿Un bautizo? No se hace un bautizo en el marrón glacé. ¿Un funeral, entonces? Oye, ¿qué te pasa, Chile? Yo no sé lo que te pasa a ti, que ni me escuchas. Bueno, ¿qué tienes en el marrón glacé, pues? Tengo un cóctel, eso es lo que tengo, un cóctel. Hola, Julio. Hola, Chile. Hola. Hola. Julio, ¿quieres ir un rato donde manejo? Oye, mira, quiero ir a cualquier parte, compadre, cualquier parte, porque en esta casa parece que no me puedo quedar un minuto más. Ándate, pues, ándate, donde quieras, con tus amigotes, al bar de manejo, ándate. Oye, por favor, no me grites, no me grites, por favor, no me grites. Oye, mi casa te gritó todo lo que quiera. ¡Ah! 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 Yo creo que aquí, Gina, no hay nada que te sirva. No hay nada bonito. Nada bonito. Ay, don Pierre, es que yo no tengo plata para comprarme cosas nuevas. Pero pídele a tu hermano, pues, Gina, si tú necesitas renovarte, cambiar de estilo. Pero si mi hermano lo único que tiene son deudas, pues, don Pierre, si yo hasta le tuve que prestar la plata a mi indemnización. ¿Pero por qué? Claro, porque se tenía que comprar un par de zapatos para un traje nuevo que se compró. ¿No es que tuvo que ir a una fiesta con la señorita Erika? ¿Con la señorita Erika? Sí. A ver, cuéntame eso, Monchú. ¿Hola? Hola. Mira a tu hija, mírala. Está soleándose como lagartija. Oye, ¿tú sabes que Constantino es un novio tan tierno, tan tierno? Tenía una reunión de negocio a la hora de almorzar en la clínica y apenas se desocupó, se vino corriendo. ¿Y Vanessa está un poco más entusiasmada, por lo menos? Yo creo que está enamorada, pero ella no lo sabe todavía. Andreita anda un poco caiducha, fíjate. Está así desde que peleó con Lucho. ¿Tú crees que se habrá enamorado tanto? Yo digo, a la edad de ella uno se enamora cada cinco minutos, ¿no? Mira, todos los pololeos de la Andrea han sido tan trágicos. ¿Te acuerdas del reino que andaba llorando por los rincones todas las tardes? Un Marcelo, cuarto y mitad de lo mismo, o sea, tres cuartos de lo mismo. Y el único chico que no la ha hecho llorar es el Tato. Ay, qué pena que Lucho sea garzón, oye. Porque parece un chico serio y fue a darme explicaciones. Mintió por necesidad, por estar a nuestra altura. Pero no por maldad. ¿Qué pasa? ¿Tenés frío? Un poco. ¿Te vas a bañar? No, no. No creo. ¿Qué te pasa, Andrea? ¿Estás en el cuarto de hora de dedicamiento diario? Parece. Entonces necesitas un médico. Pero tú eres cirujano plástico, no psiquiatra. ¡Ay! ¡Me gané! Siempre me gana, sí. Siempre me gana. El problema son mis papás. ¿Quieres que te dé un consejo, Andrea? Los colecciono. Todo el mundo me da consejos, así que... Búscate a otro novio. Es que es difícil. Dime una cosa, ¿es la primera vez que te enamoras así, de verdad? No. No, pero es la primera vez que... ...que encuentro a alguien tan especial como yo. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo te vas? Hola, Octavio. Hola. Hola. ¿Qué tal, Bania? Bien. ¿Qué tal, señorita Vanessa? ¿Cómo está usted? Ah, no. Es que esto le hice llanamente a los cuantos colos. Es que el colo es lo último. ¡Ensólito! Don Pierre vivió en París. ¡Mmm, París! ¡Qué ciudad tan maravillosa! ¡Qué preciosa! Yo estuve varias veces ahí cuando estaba casada con Antunes. ¿Antunes? Es que mi papá siempre le decía así y yo me quedé con la costumbre. ¿Dónde vivía usted en París? Yo, señora Bea, vivía en la Rue de la Glacier, ¿no? Que es un barrio bastante modesto, le diría yo, pero muy parisino. Es así como un París en chiquitito. Rue de la Glacier. Rue de la Glacier, sí. ¿Usted hizo esto? Personalmente. ¡Ay, qué delicia tan grande! Claro que para repostería a los austriacos. Los austriacos, sí. ¿Usted estuvo en Viena? No alcancé, ¿sabes? Es que lo que pasa es que Don Pierre estaba estudiando en París. Entonces no tenía tiempo para andar paseando. Ay, no importa, esto está delicioso. Uy, la Lina se va a morir cuando le cuente. Estaba durmiendo tan bien, la pobrecita no la quise despertar. Bueno, no se preocupe. Y uno de estos días a la señora Lina le voy a mandar una de mis mejores especialidades. ¿Ya? ¿A Lina? Muchas gracias, Polito. La especialidad de las chiles es molestarme. Pero no lo hará a propósito, pues, hombre. Mira, lo hace a propósito. ¿Cuántas veces yo no le he dicho que saque ese afiche que tiene en el dormitorio de ese enano maldito, el Jean-Plau Van Damme, ese? Y ahí estaba. Antes, la chile era tan distinta. Pero es que tú eres tan celoso. ¿Cómo no te das cuenta? Era como una enfermedad, ¿eh? ¿Qué? ¿Era? ¿Sí? ¿Era? ¿Sabes lo único que quiero contar, eh? Es que la chile desaparezca una temporada. Bueno, me tengo que ir. Oye, y mi hija que no aparece, oye. Señora, aquí se la traigo sana y salva. Oye, perdónenme, pero estás absolutamente injusto, ¿ah? Mamá, tú no me dejas hablar una palabra con Lucho, en cambio Octavio se pasaría de abajo y se estira así como un rey, como si estuviera en su casa. No, si estuviera en su casa. Claro, ahí se... Sí, pues, todo el día echado para atrás como un rey, tomando traguito y zambuchito. Oye, están trabajando en un proyecto para que se... Claro, el proyecto, mientras el trayito y el zambuchito, ahí lo conversan, papá. Bueno, ya asiste. Ya asiste. Gracias. Oye, papá, yo te digo así. No, oye. No, oye. Tienes que dar con el papá. Mira. No, pero... No, oye. No, oye. No, oye. No, oye. No, oye. No, oye. Lo que no, oye. ¡Cómprate un auto, perico! ¡Maneco! ¡La cuenta! ¡Sí, me emocionó! ¡La cuenta, la cuenta! ¿Me llevas? Pero todavía es muy temprano. Si no digo ahora, como siempre, como a las 7. Ah, sí, pero si pudés, por supuesto. Julio, si me vas a hacer el favor, ¿por qué no lo haces completo? Y me pasas a buscar a la pensión de Lola, ¿ya? Oscar, ¿esa mujer no te conviene? Además, compadre, esta es genial. Es impugnable. ¿Tú crees que tu hermana sabe algo? Tiene sospechas. Le pidió a Beto que controlara nuestras horas de llegada. Y lo hizo justo ese día que no llegamos juntos. Eso no me gusta, Vania. Deberíamos esperar un poco. Sí, sí, sé que es cosa de esperar. Vanessa dentro de poco se casa. Pero me cuesta. Te quiero. Y siento que tú quieres más tu trabajo que a mí. ¿Con qué autoridad? Dime tu corte. ¿Con qué autoridad se le puede prohibir? Algo a Andreita. Si Vania se comporta como se comporta. Vanessa, ¿por qué no dejas de preocuparte de los demás? ¿Sabes de qué deberías preocuparte tú del departamento de nosotros? Hay muchas cosas que hacer y estamos súper atrasados. Estoy preocupada por el departamento también. Y sé que estamos atrasados. Pero no puedo dejar de preocuparme por Vania porque es mi hermana. Mira, Vanessa, si Vania quiere salir con Octavio o quiere casarse con Octavio, es problema de ella, ¿ya? Mira, nosotros nos vamos a casar. Vamos a viajar a Grecia. Y si a la vuelta quieres dejar de ver a Octavio, simplemente no vuelves más al Marrón Glacé. Fue hoy en la mañana. ¿Recibió alguna carta? No sé, alguien la vino a ver. Tuvo un disgusto. Que yo sepa, ¿no? Dígale que vine. Ella me llamó. Una persona así es muy peligrosa. Imagínese, pudo haber provocado un incendio. Ustedes tienen algún tipo de relación. Perdone la pregunta, pero... Es que, no sé, tengo la sensación de que Lola se está destruyendo conscientemente. Parece que no, no tuviera esperanzas de nada. Y cuando no se tiene esperanza, es muy difícil vivir. Es que tú te mueres, te mueres, Lina, si pruebas la torta de piel. ¡Qué magno! Me ha sido. ¿Sabes qué? No quedaba más torta. Gracias. No se preocupe, señora Lina. Yo, esta misma noche con Óscar, le mando una cosita especial, ¿te parece? Y no se vaya a olvidar de mí, pues, Pierre. No, por supuesto que no, señora Lina. Pierre vivió y estudió en París. Sí. Oui, oui. Con mi padre yo viajé a París el año 35. Pero ese año París estaba muy... Confusé. Confusé. Sí. Bueno, a mí también me tocó confusé. Porque en esa época no había el metro. No había. y 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ustedes escucharon algo? No, no quiero. ¿No? Bueno. ¡No salto! ¿Dónde? ¡No, es el estilo! ¡Julio, piensa en tu hijo, por favor! ¡No me hagas eso, Julio! ¿Cómo se te ocurre? ¡Julio, no! ¡Julio, pero qué te pasa! ¿Qué es esto que te pasa? ¡Auxilio! ¡Ginita! ¡Ginita mía! Es porque... No, 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 no. Usted no es lo que cree. Calma. Calma. ¡Con calma! Entrégame esa arma, hijo. ¿Qué arma? ¡El cuchillo! Ese que tienes en la mano. No sé qué ella pensó entonces... ¿Pero cómo puede ser tan tonta? ¿Cómo puede ser tan tonta esta mujer? ¿Acaso no la estabas amenazando con ese cuchillo? No me había dado ni cuenta que tenía este cuchillo en la mano, oiga. ¿Y por qué gritaba Shirley entonces? Lo que pasa es que ella me trata pésimo. Entonces, claro, pensó... Se siente culpable y pensó que yo la iba a matar. Pero... ¿Cómo voy a matar a la Shirley si soy incapaz de matar a una gallina? ¡Voy a matar a Shirley! A ver, a ver, ponte esto para que no te vayas a resfriar ya. Tranquilita, tranquilita, ya cálmate. Si yo cerro la puerta, voy a... ¡Chilita, por favor! ¿Te das cuenta que el Julio me iba a matar con un cuchillo? ¡No le puedes aguantar eso! Quizás que le va a tener que aguantar. Mira, yo que tú lo que hago es ir a poner la denuncia a la comisaría. ¡Chilita! Se lo juro, madame. Si yo nunca había visto cosa igual nunca en mi vida. ¿Pero es que no puede ser? Pero si lo vi con mis propios ojitos, madame. Era un cuchillote así de este volado. Dios mío, tiene que haber sido un ataque de nervios. Oye, yo no estaría haciendo trabajar demasiado a los garzones. Con todo lo que sacan la vuelta, dúdolo. Y ese Julio vino a trabajar. ¿Y cómo? ¿Tú crees que está en condiciones de trabajar ese pobre niño? Él me dijo así, que había sido como una equivocación de la Shirley. Como si yo no lo hubiera visto. Pero lo vi, pues, madame. Sí vino, que está trabajando. Bueno, te lo agradezco una vez más. Mirá si, madame. Mirá si paso por ahí abajo y hablo con los niñitos. Madame, hay otra cosa. Sí. Que le quiero contar. Dale. Pero tiene que quedar como un secreto entre usted y yo. Ay, sí, tú sabes que sí, pues. ¿Se lo cuenta? ¡Ay, cuéntamelo! La señorita Erika tiene un afea con Néstor. No. Huida. Mamá, tú vas a hablar con mi papá, ¿no? Voy a tratar. ¿Y le podrías decir que Octavio es prácticamente novio de Vania y que la tía Cló lo recibe en la casa y que además, como si fuera poco, se baña en la misma piscina que el novio de Vanessa? ¡Ay, mi hijita, por favor! Yo no sé si me voy a acordar de todas esas cosas. ¡Ah! Lucho vino a hablar conmigo. ¿Y qué te dijo? Te disculpó. ¿Y? ¿Nada más? ¿Nada más? Eso es un Chateau Carboné, 1963. Vino blanco seco. Ya. Pónmelo en mi cuenta, ¿eh? Waldo, yo no sé si tú vas a poder pagar estos vinos. Tú allá le puedes preguntar a Germán cuánto valen. No, no, no. Yo me las voy a arreglar. No te preocupes tú. ¿Cómo está Marieta? No la he visto. ¿Sabes qué? Hoy día estuve en el edificio donde te vas a ir a vivir. Yo que tú no me cambiaba, Waldo. ¿Por qué? Porque el edificio es lindo, pero la gente es media rara. Qué bueno que te encuentro, Néstor. Néstor, perdona que me meta, pero me gustaría hacerte una preguntita si no te importa. No, no me importa. Dímelo. Néstor, ¿tú te preocupas de lo que le pasa a tu hermana? Sí, ¿por qué me preocupo? ¿Por qué me haces esa pregunta? ¿Y tú estás absolutamente seguro de que sabes todo, todo, todo lo que le pasa? Todo, todo, todo lo que le pasa, no sé, pero yo creo que la gran parte de lo que le pasa, por supuesto. Ella no tiene secretos conmigo. Mira, la Gina tiene su genio, tiene su modo medio raro, pero conmigo es como un libro abierto. Ojalá sea así, pues, Monchú. ¿Y por qué estás tan... Ah, ya sé, ¿tú te enteraste de ese especie de enamoramiento que tiene la Gina por el Lucho? No te preocupes, el Lucho ni la pesca. ¿Y tú, Néstor, estás absolutamente seguro de que el Lucho nunca, pero nunca, nunca, nunca se ha fijado en ella? No sé, yo creo que no, porque... Bueno, la Gina se para con toda su inocencia delante del Lucho, el Lucho la queda mirando, pero como que mira un vidrio, así, como que ve a través de ella, la Gina para él es transparente, no existe. ¿Por qué me hace toda esa pregunta? ¿Qué? Cállate, Inés, que por la boca muere el pez. Permiso. Está cada día más loco. ¿Y le escundió el trabajo? En realidad no, no hicimos nada, señora Clau. Cuando empezaron a llegar los clientes al cóctel, recién salimos de la piscina. ¿Y cuándo se piensan juntar para recuperar el tiempo perdido? Mañana a la tarde. Trae a tu novia. ¿Perdón? Rita. ¡Rita! ¿Te acuerdas? Sí. Así puedes combinar el trabajo con la diversión. Decidido, entonces. No te atrevas a aparecer sin ella. ¿Están visibles, niñitos? La señora Clau quería hacerles una visita. Julio, ¿te mejoraste? Ayer le fueron con el cuento, señora Clau. No seas insolente, Julio. ¿Estás mejor? Sí, no era lo que parecía. Bueno, las cosas no son nunca lo que parecen. ¿Todo bien? Sí. ¿Los estoy haciendo trabajar demasiado? Falta personal, señora. Si se esforzaran al máximo, como yo, no faltaría personal. Terminen de vestirse. Sí. Tú acuérdate de tu promesa. No se preocupe. Estás enfermo. Eh... No. ¿Por qué me preguntas eso, señora Clau? Es que tienes tan mala cara. Eh... Es que dormí muy mal anoche por eso, seguramente. Bueno... Yo comprendo que ustedes son muy jóvenes y que aquí está lleno de tentaciones permanentemente. ¡Pero el primero que deja la embarrada lo he hecho de una sola patada! ¿Oyeron? Sí. De una sola patada. No. Sí. ¿No eres amiga de él? ¿Amiga? ¡Claro! En eso me quiere dejar convertida en sinvergüenza. Después de todos estos años. Mira, de verdad. Hay otro, ¿no? ¿Quedamos en eso entonces? ¿Que estás hablando con tu amante que no me puedes pasar el teléfono? Perdón un minuto. ¿Pero qué te pasa, Leila? ¿Perdiste la cabeza? ¿Estás tonta? ¿Qué le habrá pasado al Julio? Esta piscina. No hay ninguna piscina pública. ¡Pol! Julio, dime una cosa. Tú a Julio ya no lo quieres entonces. ¿Las intenciones de ustedes son serias? Es super hipsteria. ¿Y se piensan casar? El amor anda revoloteando por el edificio. No, así parece, Lina. ¡Así parece! Él necesitaría otro tipo de mujer al lado de él. ¿Una mujer como yo también? Sé, me da la impresión de que el único lugar donde quería trabajar era él. Y tengo la impresión también de que el único lugar donde él quiere estar es el marrón glacé. Y creo que no tiene nada que ver ni con Vania ni con Vanessa. ¡Aplausos! 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 Y una historia distinta, un amor diferente, «sono sozono rodeados de gente-e-e-e-e-획-e-e-e-e!-e-e-r-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e...«-e-e-e-e-e-e-te-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e.